Eres mi Dios, te busco ansiosamente Todo mi ser sediento está de ti Como árida región amarregada Por agua viene, llora en su confín Mis manos en tu nombre han de elevarse Mi boca tu alabanza de decir De noche cuando llegue tu recuerdo Sentiré que a tus sombras soy feliz En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Siempre el día del Señor Queremos acercarnos al altar de nuestro Dios Él es quien nutre nuestra vida Y Él renueva en nosotros el compromiso De seguirlo a Él De ser fieles a Él Su palabra, su amor, a su misericordia Y queremos colocar con tanto amor Todos nuestros asuntos En las manos del Omnipotente Participar en esta comunión de nuestro Dios Para poder resucitar en nuestra alma Resucitar en nuestra vida Con toda la fe Vamos a presentar las siguientes intenciones Por el cumpleaños de Ana María Yepes Builes Por la salud y el nacimiento de Juan Martín Peláez Por el alma de José Manuel Ocampo Zuluaga Y por el cumpleaños de John Alexander Montoya Ángel Señor te pedimos perdón por todos los pecados Nuestro corazón late por ti Y llegamos hoy con nuestro corazón Contrito y humillado Reconociendo tu amor, tu bondad y tu misericordia Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y darnos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Por el mundo y por la paz Señor ten piedad Por el pan, por el amor Señor ten piedad Por los niños y las flores Cristo ten piedad Por el alma de los hombres Cristo ten piedad Señor ten piedad Piedad de nosotros Señor ten piedad Piedad de nosotros Cielo y en la tierra paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios de poder De quien procede todo lo perfecto Infunde tu amor en nuestros corazones Para que al hacer más religiosa nuestra vida Aumentes en nosotros todo bien Y lo conserves con solicitud amorosa Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo La unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Jeremías Me sedujiste Señor Yo no lo recordaré No volveré a hablar en su nombre Pero había en mis entrañas como fuego Algo ardiente encerrado en mis huesos Yo intentaba sofocarlo y no podía Palabra de Dios Te alabamos Señor Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los romanos Los exhorto hermanos por la misericordia de Dios A que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Este es su culto espiritual Y no me amolden a este mundo Sino transfórmense por la renovación de la mente Para que sepan discernir cuál es la voluntad de Dios Que es lo bueno, lo que agrada, lo perfecto Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, gloria al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, gloria al Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mi piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, Nosotros tenemos un don maravilloso que es el libre albedrío, una posibilidad de tomar decisiones en nuestra vida según nuestra forma de pensar, sentir y según lo que dicta nuestro corazón. Es una de las condiciones, podríamos decir, una de las condiciones para poder amar. Dios no nos puede quitar la posibilidad de escoger el camino. Así como dice la palabra de Dios, pongo delante de ti la vida y la muerte. Y somos nosotros los que escogemos el camino. El libre albedrío es una manifestación también contra todo tipo de pensamiento. El que dice que nosotros somos predestinados. Hay algunos que se inventan incluso la teoría de la reencarnación, una cierta esclavitud. Pero bueno, cuando tocamos el tema de la libertad que Dios nos regaló, una posibilidad de tomar decisiones, escoger caminos, necesitamos formar nuestra mente. Queremos llegar a conocer la verdad. Porque obviamente nosotros podemos encontrar un camino corresponder a lo que nuestro corazón y nuestra mente nos inspira. Pero siempre queremos basarnos en la verdad. Iluminar nuestra mente con la palabra del Señor. Formar nuestro corazón para que todas las decisiones que nosotros queremos tomar se pueden basar en el amor verdadero y en la bondad que proviene de Dios. Sabemos muy bien que en nuestra vida hay tantos ejemplos del mal uso del libre albedrío. Porque nosotros principalmente queremos basarnos en la voluntad perfecta de Dios. Pero hay tantas personas que se dirigen por los caminos de su vida pensando solamente en lo que les gusta a ellas. De pronto un capricho, un punto de vista distorsionado. Podríamos entonces hablar mucho del mal uso del libre albedrío. Pero hoy, en base de la palabra, queremos tocar el tema de la espiritualidad. La espiritualidad, que es una forma de relacionarnos con Cristo en el Espíritu Santo para llegar al Padre, puede tener sus formas bastante peligrosas precisamente en base de una posibilidad de escoger. Y así podemos ver una espiritualidad distorsionada. Donde incluso tanto católico empieza a escoger unos caminos que no concuerdan con la voluntad de Dios. Hay tantos que mezclan varias corrientes espirituales del yoga, reiki, la meditación trascendental, que es algo totalmente ajeno a nuestra espiritualidad. Hay otros que tienen una espiritualidad selectiva. Entonces, dentro del camino tan rico y tan pleno, podríamos decir, de la fe católica, empiezan, por ejemplo, a escoger más la sanación física que el tema de la conversión y la sanación interior. Hablar más de la prosperidad que del amor que se entrega como una ofrenda, como un sacrificio, en sus varias formas de perseverancia y fidelidad. Hoy continuamos este acontecimiento importante que Jesús prepara con sus discípulos cuando los lleva a un lugar apartado y empieza a entrar en un diálogo precisamente para fortalecer la relación con ellos. Hace preguntas y finalmente podemos llegar hoy, después de la fe afirmativa de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, a otro secreto de Cristo. Es el secreto que Jesucristo manifiesta delante de los discípulos hablando de la cruz, de su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección. Y ahora podemos ver a Pedro precisamente en su forma de rebeldía. Él sintiéndose dichoso, bienaventurado, la pieza importante en el plan de Dios. Primero que todo no entiende qué significa la cruz. Lo segundo, se siente con derecho de exponer su opinión, pero llega hasta un extremo. Se opone a la voluntad de Dios y no acepta la cruz de Cristo. ¿Quiere caminar detrás del Señor? Sí. ¿Quiere ser el importante entre los doce? Sí. Pero no quiere aceptar la obra más importante que el Mesías tiene para realizar. Jesús se dirige con una palabra bastante fuerte a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios piensa. Y si nosotros quisiéramos describir varias rebeldías del enemigo de nuestra alma, podríamos mostrar también cómo el demonio se opone contra la cruz. Cuando Jesús está crucificado, se escuchan las voces que dicen, ¡Baja! ¡Baja de la cruz! Y entonces vamos a creer en ti. Es la última tentación la cual padece Jesús. Pedro, sin darse cuenta, empieza a hablar con el lenguaje que se opone a la voluntad maravillosa y poderosa de Dios manifestada en la cruz. La cruz de Cristo parece una locura para los paganos. Una maldición grande para los judíos. Pero para nosotros, la cruz de Cristo es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Hoy en día, cuando escuchamos de la persecución de los cristianos, la persecución de los católicos en tantos países, observamos como tantos gobiernos, tantas influencias espirituales, tantas corrientes sociales, precisamente atacan la cruz. Y les molesta esta imagen. Les molesta tanto ver a Jesús crucificado. Porque no piensan como Dios piensa. Nosotros como iglesia, podemos decir, somos el fruto maravilloso de la cruz de Cristo. No somos un grupo de la adoración mutua. No somos una ONG que se ocupa solamente de los pobres. Nosotros no somos un encuentro de la automotivación, de coaching. Nosotros provenimos del corazón de Cristo. La fuente tan maravillosa de la iglesia está en el corazón de Cristo. En las llagas de Él, donde encontramos la salud. Y cuando hablamos de la cruz de Cristo, nos referimos a esta muestra del poder como la prueba más grande del amor eterno. La victoria de Dios. La victoria que nos lleva a la salud, a la conversión, a la vida nueva. Hoy el Señor nos invita a tomar la cruz. Hoy el Señor se dirige a nosotros para que llevamos la cruz con nosotros. Para que aprendamos de Él. Para que nosotros tengamos la misma fidelidad. La fidelidad con nuestros propósitos. Con nuestro llamado. Para que aprendamos a amar hasta el extremo. Para que no nos paremos en la mitad del camino. Y Cristo lo muestra. En el huerto de Getsemaní, el Señor sufre. Porque el Señor sabe lo que va a ocurrir. Pero a pesar de todo, quiere llevar la obra tan grande hasta el final. Nosotros, inspirados hoy por el Señor, vamos a defender lo más importante, el centro de nuestra fe. La cruz de Cristo, su pasión, su muerte y su victoriosa resurrección. Queremos corresponder a la palabra de Dios con nuestro sí. Corresponder a la obra de Dios siempre con nuestra fe y nuestra confianza. Por eso digamos todos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Santo y Misericordioso, en el nombre de Jesús, en el Espíritu Santo, Consolador, nos acercamos hoy a ti, presentando nuestra súplica. Por la Iglesia, el Papa Francisco, los Obispos, presbíteros y diáconos, religiosos y religiosas, para que lleven el mensaje de salvación a todos los pueblos, oremos. Por los gobernantes de todas las naciones. Para que ellos también sientan el llamado cristiano y actúen con justicia en sus pueblos, oremos. Escúchanos, Señor. Por los enfermos, los marginados, los ancianos, para que el Señor toque la fibra interna de nuestro corazón y nos estimule a ayudar a los más necesitados, oremos. Escúchanos, Señor. A ti, que compartes este momento de recogimiento en el Espíritu, para que escuches el llamado de Cristo y dé ese primer paso al frente. Oremos. Escúchanos, Señor. Padre Santo y Misericordioso, reconocemos la cruz de tu Hijo Jesucristo como el centro de nuestra vida. En la cruz de Cristo colocamos nuestras intenciones, colocamos nuestro corazón y toda nuestra vida, para bendecirte y glorificarte en Él, en la presencia del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos de los siglos. En la cruz de Dios. En la cruz de Dios. que vaya en pos de él, anunciando el reino. ¿De qué le sirve ganar al hombre el mundo entero por senderos que le corrompen y le hacen perder su vida en la vida? Es que Cristo te invita a ser su mensajero. Que vaya en pos de él, anunciando el reino. Orden, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque con tanta misericordia amaste al mundo que nos enviaste al Redentor para que compartiera en toda nuestra condición humana menos en el pecado. Y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo, con tu obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia pecando habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos cantando. Santo, 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 es el Señor, es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo. Y todos los demás obispos, que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza, a ti eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concedernos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda a tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo Todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, estamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concéyanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, vengo hoy a adorarte. Quiero participar, Señor, en tu pasión, tu muerte y tu victoriosa resurrección. Estoy contemplándote en tu Eucaristía, en el Sacramento del Amor. Y aunque no te pueda recibir sacramentalmente, Señor, te recibo espiritualmente en tu cuerpo y en tu sangre. Y quiero que guardes mi vida en tu corazón abierto, porque yo, Señor, he aceptado tu cruz. Lo he recibido, Señor, como la fuente única de vida, de la vida nueva, renovada y restaurada. Te bendigo, te alabo y te adoro, Señor. Me sedujiste, Señor, me sedujiste y conquistaste con tu amor mi corazón hasta lograr enamorarme. Fiel, tú fuiste y sin reservas me entregaste tu amor. Y no me pude resistir hoy donde quieras yo iré a tu lado caminaré y hablaré siempre de ti. Y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré, Señor, porque tú me has conquistado con tu inmenso amor. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos caminar detrás de Cristo teniendo la espiritualidad sana, asumiendo todo lo que Dios quiere darnos, sobre todo, aceptando la cruz de Cristo como el único camino para poder entrar al corazón de Dios. Queremos aceptar la cruz y llevarla en nuestro corazón como una brújula que muestra el camino para nuestros pasos, el camino que tenemos que escoger si queremos ser fieles a la palabra del Señor. Recibamos la bendición de Dios y que esta bendición sea una protección para nosotros, para nuestras familias y un signo continuo del amor eterno de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo estaba en paz. Salud, tú que eres pura porque Dios te hizo así, porque Él te enseñó a ser así, porque nadie como tú lo supo ser. María, quisiera ser como fuiste tú, imitarte solo a ti. Hoy, vivimos con grandes miedos e incertidumbres sobre nuestro futuro personal, familiar y social. La Biblia tiene un mensaje revolucionario, capaz de transformarnos y renovarnos desde adentro. Vive con nosotros esta nueva temporada de septiembre, los días lunes, miércoles y viernes, a las 9 de la mañana, en vivo, con el Padre Carlos Yepes. Por nuestros canales de YouTube y en nuestra página de Facebook. Recibe la fuerza de la fe, la luz de la esperanza y el fuego del amor, reflexionando sobre los grandes mensajes de la Biblia. Para vivir mejor, te esperamos.